Hola mis amigos, amigos y amigas de este programa, Camino a la Santidad. No sé si ustedes se sienten igual que yo, pero para mí es un privilegio estar en esta galería de santos. Santos que no están aquí para colgarlos, sino para imitarlos. Son nuestros hermanos y hermanas que con lo que Dios les dio, hicieron una vida de total entrega y fidelidad a Dios. Y siguen siendo una inspiración para la iglesia. Es una lástima que muchos de nosotros que nos llamamos católicos, solamente vemos a los santos como para pedir algo. Y esa no es la tradición de la iglesia. La iglesia siempre tuvo a los santos, de hecho empezó toda la tradición con una veneración a los mártires. La iglesia primitiva tenía a estos hombres y mujeres en alta estima porque habían sido fieles al Señor hasta el punto de derramar su sangre. Pero poco a poco se fue abriendo esa visión y también incluida a personas que por su ejemplaridad de vida, su entrega y su total donación a la voluntad de Dios, pues se hicieron dignos de la admiración y el respeto de todos los cristianos. Y de ahí comienza, ¿verdad?, todo lo que se llama la devoción a los santos. Que como católicos sabemos que no pueden nada por sí mismos, sino que cualquier favor que uno obtiene siempre es de Dios a través de ellos, que como hermanos nuestros en la fe presentan ante el trono del Señor en el cielo las peticiones de sus hermanos que estamos en la tierra, la iglesia que peregrina, la iglesia militante. Y por eso es para mí un privilegio estar en tan eximia compañía. Y vuelvo a recordarles, por favor, que no dejen de escribirnos y decirnos cómo se sienten, cuáles son sus experiencias con este programa. Y si tienen alguna duda o algún deseo de alguno de sus santos preferidos que no hemos compartido aquí en el programa, pues siéntanse en su casa, porque de hecho IWTN es su casa y aquí estamos para servirle a través de toda nuestra programación, tanto en español como en inglés, para todo el mundo occidental y también para todas las otras partes del mundo a las cuales llega el mensaje de Dios a través de la magia de la televisión. Pues bien, hoy vamos a estar hablando de alguien que hemos escuchado mucho en misa. O sea, cuando uno va el domingo a misa, no en pocas ocasiones, uno escucha y dice, el evangelio según San Lucas. Lucas, el evangelista de la Virgen, el evangelista del niño Jesús, de la infancia, el evangelista de la Navidad. Pero cuando uno escucha de Lucas, usted tiene que tomar muchas cosas en consideración. Primeramente, Lucas no conoció a Jesús y por eso su evangelio comienza como una especie de prólogo. Él busca y rebusca y averigua y le escribe entonces y le dedica su evangelio a un personaje llamado Teófilo. Los expertos en escritura han visto en este dato que Lucas probablemente era esclavo porque también era de profesión médico, era médico de profesión y historiador. Y por eso, y los médicos en aquel tiempo solían ser esclavos. Para nosotros que vivimos en este mundo occidental, como que no pega, o sea, que un médico sea esclavo. Pero sí, en aquel tiempo lo era. Y parece que este hombre Teófilo le da la libertad. Era un liberto, así le llamaban cuando los esclavos le daban como una libretita. Tenían que tenerla siempre con ellos. Y era un liberto. Y entonces, él, pues, en agradecimiento y como con gran amor a esta persona, hace una investigación impresionante y que se refleja en su evangelio. Y también en otro libro que él escribe, que muchas personas no saben, perdón, que fue él, que fue el libro de los hechos de los apóstoles. También escrito por él. Y vemos ahí en la pluma del historiador. Y sobre todo los detalles, en el evangelio de Lucas hay mucha atención a los marginados, a los pobres, a las personas pecadoras. Hay muchas cosas de detalles muy bonitas. Tuvo una relación con la Virgen María, que vivía en Éfeso, y que muy probablemente hay algunos exégetas, que exégetas son los que estudian bien profundamente las Escrituras, que se atreven a decir que fue de la misma boca de la Virgen que se traduce para él el cántico del Magnífico. Esa oración talita, mi alma alaba al Señor, que fue ella personalmente la que se lo relata a Lucas. También hay una tradición, ¿verdad? Es una tradición, usted puede creer en ella o no, que hay una pintura que dicen que la pintó Lucas de la Virgen María. Pero sí lo que sabemos es que hubo una estrecha relación entre él, la Virgen, que todavía estaba viva, y que por ella, por varios de los otros apóstoles y demás, él tiene el encuentro con Jesucristo y aprende a amar la verdad. Y de eso quisiera yo hoy hablar un poco, centrándonos en la persona de Lucas, el amor a la verdad. Vivimos en un mundo donde la verdad como que está oscurecida y que muchas cosas se hablan como que si fuera la verdad y cosas que son verdad como se cuestionan como si no lo fueran. Y eso está a la orden del día. Basta solamente pensar en películas, documentales y demás que están tratando de oscurecer la figura de Jesucristo. No solamente la figura de Jesucristo. Una vez que usted tumba la figura de Jesucristo, después detrás de todo esto vienen los valores, los principios, los fundamentos que se desprenden de una creencia en Jesucristo, que es lo que está pasando en el mundo occidental. Es con gran lástima en el corazón y hasta con lágrimas en los ojos de ver naciones europeas que fueron las que nos traen la fe a las Américas y que hoy en día están totalmente de espaldas a la fe. Cuestionan, son indiferentes y muchas veces combaten la fe. Solamente hay que recordar que la constitución, la propuesta constitución de la comunidad europea, el Papa Juan Pablo II pidió que no olvidara esa constitución, las raíces cristianas de Europa y no lo hicieron. Después vimos que no pasó la constitución, pero había todo un proyecto para no incluir las raíces cristianas de Europa cuando todos sabemos que fue precisamente la Iglesia de Jesucristo la que reconstruye de las cenizas del Imperio Romano toda la sociedad occidental, todo aquello que había caído en un oscurantismo después de la caída del Imperio Romano. Y yo quisiera hoy, en este tiempo que tenemos juntos, preguntarte, ¿verdad?, como me pregunto yo, si amamos la verdad. Amar la verdad es amar a Jesucristo, es amar a Dios. Jesús, en un momento dado, en esos momentos que tiene de autodefinición, por ejemplo, Él dice, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y de hecho, va a haber un cuestionamiento entre Cristo y Pilato. Se acuerdan en la pasión, dice, ¿y qué es la verdad? Y da media vuelta y se va. Y yo creo que lo hizo, hay muchas especulaciones, pero yo me atrevo a decir que no quería oír la contestación, porque cuando usted escucha la verdad, usted tiene dos opciones. O la acepta y cambia, o la niega y se queda como está. Y esa es la pregunta de hoy, ¿no? ¿Acepto la verdad, que no es sino Dios mismo, Cristo en mi vida, y trato de cambiar según esa verdad? ¿O la niego y me quedo como estoy? Yo creo que, como dice el refrán, para muestras basta un botón. Y yo creo que el botón que estamos viendo es que mucha gente la niega y se queda como está. Y por eso, después de 2.006 años, 7 años de cristianismo, estamos mirando cómo se está deteriorando la fibra misma de la sociedad, porque no queremos aceptar la verdad, porque la queremos disfrazar de modernismo, de cambios, de que las cosas han cambiado, de que los tiempos han cambiado, y los tiempos no han cambiado, hermano, cambiamos nosotros. La verdad siempre es la misma. No son 10 sugerencias, son 10 mandamientos, no son cositas que nos dice la iglesia, son las leyes de la iglesia. Y vemos como en muchos círculos, aún católicos, la gente está como interpretando a su manera la fe cristiana y católica, y esto está en todos los índoles. O sea, la lituria se desvirtúa, comenzamos a hacer cosas raras, empezamos a citar personas que no están en comunión plena con la fe cristiana católica, y sobre todo comenzamos a pensar como el mundo, la moda, lo que nos ponemos, cómo hablamos, la música que escuchamos. En un programa futuro vamos a estar hablando de eso, pero cuando uno ve hoy en día que palabras como modestia, recato, pudor, como que se hubieran borrado del diccionario del corazón del cristiano, y salimos a la calle, mujeres y hombres prácticamente desnudos, estamos lacerando nuestro cuerpo. De hecho, la palabra dice, no te harás marca sobre tu cuerpo, dice la Biblia, y vemos las personas totalmente tatuadas de unas maneras, y a veces con una simbología totalmente negando a Dios en su propio cuerpo, cosas que caen ya en un ámbito muy preocupante psiquiátricamente, porque el ser humano siempre le ha huido al dolor. Y usted dice que, por ejemplo, en la breja del arete no duele, pero, ¿qué usted me dice de la lengua, del ombligo y de otras partes muy claves del cuerpo humano? Yo me pregunto, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Y no nos cuestionamos de dónde es que viene todo esto. ¿A quién se le ocurrió ponerle a una persona un arete en la lengua? Cuando la lengua inclusive es como un filtro, ahí hay mucha bacteria. Hace poco, de hecho, una persona muy amiga de la parroquia que trabajaba para una médico, dice que llegó a la consulta esta muchacha con el ombligo, pero dice que era una llaga, una llaga viviente, una cosa supurando. Y era esta persona, una muchacha de veintipico de años, que había ido a una persona por ahí y le habían puesto un arete en el ombligo, pero se le infectó, y la doctora le dijo, mira, no puedo hacer nada, porque tienes ahí un hueco, una cosa que no puedo, sino darte ahora antibióticos para después posteriormente empezar a lidiar con eso que tienes ahí. Dice, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a eso? Música que a veces creemos y decimos que es baile y es música, cuando lo que estamos viendo encima de una plataforma de baile es actos lascivos y totalmente sexualizados. Y todo esto pues como que se trivializa, o sea, no, esto es así, los tiempos han cambiado, la iglesia se está metiendo en cosas que no se tiene que meter y demás. Y sabemos que es totalmente falso, porque la iglesia solamente como madre y maestra, y usted no le puede quitar estas características a la iglesia, porque está quitándole parte de su misión. La iglesia es madre y la iglesia es maestra. Como madre cuida, monesta, como madre corrige y como madre ama, y como maestra enseña, instruye y forma. Y por lo tanto, usted no puede quitarle a la iglesia que es madre y maestra, y tiene que intervenir cuando nosotros, sus hijos, estamos totalmente perdidos, porque estamos comprando la mentira por la verdad, y estamos descartando la verdad por la mentira. Y si algo nos dice a nosotros Lucas, verdad, es que hay que buscar la verdad. Lucas la buscó, Lucas la vivió, y Lucas la escribió. Y yo me pregunto si usted es un hombre y una mujer de verdad. Dice Jesús en un momento de esos tantos que tenemos, la verdad es la que nos hará libres. ¿Es usted un hombre libre porque vive en la verdad? ¿Es usted una mujer libre porque vive en la verdad? ¿O es usted una persona que está con medias tintas? Estamos ahí, pero yo no quiero meterme en problemas. Estoy en un grupo de matrimonio, como todos dicen, que se puede hacer de todo, porque dice por ahí a alguien que eso es lo que le da la ilusión al matrimonio, pues yo no digo lo que tengo que decir como cristiano católico o cristiana católica que soy. Y el que cae, otorga. El que cae, otorga. Y usted sabe muy bien que está comprobado, no solamente religiosamente, sino psicológico y psiquiátricamente, que el matrimonio que le da rienda suelta a todos sus instintos y comienza a ser todo tipo de aberración, comienza después a tener grandes problemas, porque una cosa va a ir a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra, hasta que caemos en unas aberraciones que destruyen la misma unión matrimonial. No vamos a entrar aquí porque ni es el lugar, ni es el momento, pero las aberraciones que uno como sacerdote está escuchando en la alcoba de un matrimonio. Y sin embargo, a lo mejor en esa alcoba hay un crucifijo, hay un cuadrito, vamos a misa el domingo, y estamos inclusive en un ministerio de matrimonio. No se puede. Porque la verdad sobre el matrimonio ha sido dicha, ha sido proclamada, y ha sido escrita por la iglesia. Basta solamente pensar en esa inmensa catequesis, en una teología sobre el cuerpo que nos dejó Juan Pablo II, una catequesis que estuvo desarrollando por varios años en las audiencias de los miércoles, y que ha alegado a la iglesia a convertirse en teología del cuerpo, como Juan Pablo II, hoy también Benedicto XVI, que trabajaba estrechamente con el Papa Juan Pablo, porque era el cardenal prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Y es la fe, precisamente, la que ilumina la realidad y la verdad del hombre. La fe, hermano, no oscurece el entendimiento, le da claridad al entendimiento. Muchos historiadores y algunos muy anticatólicos han querido propagar la mentira de que nosotros, porque tenemos fe, rechazamos la razón. Y eso es totalmente, totalmente absurdo y totalmente falso. La fe y la razón son hermanas gemelas, porque es la fe la que ilumina la razón y la hace ver lo que hay que ver y darle a cada uno su contenido y su verdad. Y yo creo que hoy Lucas, como apóstol de la verdad, hombre prolífero en su escritura, que nos deja su evangelio lleno de detalles sobre la persona, la ternura, el cuidado, las palabras, los gestos de Jesús. Jesús, el hombre que nos lleva y nos mete en Nazaret, que nos mete en la cueva el día del nacimiento del niño, que nos habla del estupor de los pastores, de todo el hombre de la infancia del niño, el hombre que nos habla de la dulzura y el candor y sobre todo de la fidelidad a la voluntad de Dios, de la madre, de la Virgen Madre, de la madre de todos nosotros. Es el hombre también que nos habla de la iglesia primitiva, la iglesia que comienza sus búsquedas, su manera de servir. Siempre me viene a la mente cuando empieza a aumentar la iglesia y no se atiende bien a las viudas, cómo los apóstoles se reúnen y en discernimiento crean el orden de los diáconos para atender a las viudas. Y algo que siempre me llama mucho la atención y ojalá lo pudiéramos recobrar porque es muy apto para uno buscar la verdad y vivir en la verdad, que Lucas, al escribir los hechos, en varias ocasiones dice que cuando los apóstoles se reunían y llegaban a una conclusión, siempre decían esta frase de igual manera, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva a la verdad. El Papa Juan Pablo II, entre las muchas cosas que nos dejó en aquellas famosas encíclicas preparándonos para el jubileo del año 2000, una veritatis splendor, el esplendor de la verdad, que es un lema que se usa mucho aquí en esta estación, el esplendor de la verdad. Y la verdad es Dios mismo y hay que buscar la verdad y estar muy en sintonía con lo que habla la iglesia y buscar buenos libros, buscar un buen retiro, buscar las fuentes de la verdad y tener mucho cuidado de no estar buscando y mariposeando de aquí para allá, yendo a iglesia, leyendo libros, no porque tengamos miedo, porque eso es lo que nos dice, ah, no quieren que ustedes vayan aquí, no quieren que ustedes compartan allá, porque tienen miedo que usted se vaya para otra iglesia. Otra mentira, otra falsedad. Lo que pasa es que si usted no sabe todavía en qué cree y en quién cree y va a estar de aquí para allá, de allá para acá, usted termina con una confusión, con un mejunje cerebral que usted se va a ir enterrando en vida poco a poco. Tiene que ser una decisión, tiene que ser serio con esa decisión y buscar el formato, las raíces y lo que significa lo que usted busca y en quién y para quién usted lo busca. Yo creo que no podemos seguir, perdonando la expresión, mariposeando por ahí, buscando un poco de esto, porque hay gente que tiene un poco de la nueva era, tiene un poco de catolicismo, tiene un poco de protestantismo, le pone un poco ahí de religiones orientales y yo digo, pero, ¿qué cree? Por eso cuando vienen los momentos difíciles, vienen los contratiempos, estamos hechos un desastre, viene entonces la depresión, vienen entonces las angustias, porque usted no tiene, usted no tiene ningún motivo, ningún sentido de vida para usted entender por quién y para quién vive. Y yo hoy creo que es un día muy importante para que usted y yo, pues yo también me lo pregunto, ¿en quién creo y para quién vivo? vivo y creo en la verdad y la verdad tiene nombre, Jesús de Nazaret y creo en la iglesia que él fundó que promueve la verdad sobre el hombre y sobre Dios, porque eso es la hermosura de nuestra fe, que porque creemos en Jesucristo, Jesucristo ilumina la verdad sobre el hombre, no lo descarta, no lo destruye, no lo deja a un segundo plano, es la verdad en Dios que nos da la perfecta visión sobre el hombre, precisamente porque el hombre ha descartado a Dios, precisamente porque nos hemos alejado de ese redentor del hombre, que hoy el hombre está tan deteriorado como lo estamos viendo. Donde quiera que usted se meta, usted va a ver cómo al hombre se le utiliza, se le manipula, se le usa, se le denigra, es impresionante y todo porque al alejarnos de Dios, que es la verdad, estamos mirando al hombre y le estamos dando una interpretación que no es verdad, que es mentira y por lo tanto llegamos a las conclusiones erróneas que estamos llegando. Y ahí está toda la explicación, cómo es posible que esto esté pasando, que la familia se esté denigrando, que el matrimonio esté en la crisis que está, que el índice de divorcio aumenta espantosamente en todo el mundo occidental, porque se está mirando el matrimonio desde otra perspectiva que no es de Dios. Entonces vienen las mentiras, las medias verdades y todo bajo un manto de una misericordia y de una aceptación que todos sabemos que al final no es sino la hipocresía del mundo que siempre se reviste de amor y de comprensión cuando lo menos que hay es eso. Muchas de estas cosas tienen intereses creados, agendas escondidas y sobre todo un materialismo y un comercialismo con la persona humana que nunca hemos visto antes en la historia. Cuando uno encuentra a Jesucristo que es la verdad, porque no es que él nos dice la verdad, él es la verdad, empieza uno a encontrar una claridad de pensamiento que es lo que se llama discernimiento que es un don del Espíritu de Dios y uno empieza a ver las cosas tan claras hermanos y hermanas que uno se impresiona porque te das cuenta de qué cosa es malo, qué es bueno, qué me ayuda, qué no me ayuda, qué me acerca a Dios, qué me acerca al prójimo, cómo es que puedo ser un ser humano mejor, más armónico, más fundamentado en los verdaderos principios que me hacen libres y uno dice cómo es posible que yo un día estuve donde estuve porque estabas en la mentira, estabas en el error y por eso ustedes ven que hay personas que aparecen en este canal o que son personas amigas tuyas que las has visto dando testimonio en un retiro, en fin, muchas personas que hay por el mundo que de pronto tú les oyes unos testímulos y te impacta y sabes por qué te impacta porque te das cuenta del antes y el después, el de haber vivido en la mentira y el vivir en la verdad, el de haber visto unas cosas desde un punto de vista y verlas desde otro punto de vista, todo partiendo de una premisa, el que está en Cristo que es la verdad, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es mentira y es verdad. Y esa es la pregunta que hoy, basándonos en Lucas, el historiador, el que buscó la verdad y la deja plasmada para dar testimonio frente a una persona a la cual él amaba, el que le deja a la iglesia el gran regalo del libro de los hechos, de su evangelio, el que nos introduce en la cueva de Belén y en la familia de Nazaret, el que nos habla de la ternura, la misericordia, el amor por los pobres y los marginados, ese hombre incansable que fue de aquí para allá, de allá para acá buscando, como él mismo dice, he probado que todo lo que me han dicho es verdad según me lo transmitieron, ese hombre hoy es San Lucas, el evangelista que buscó la verdad, vivió la verdad, amó la verdad porque al fin y al cabo la verdad no era sino Jesús, el hijo de María, el que vino al mundo para morir y resucitar, por eso hoy le pido yo a Lucas que eleve una oración por nosotros para que siempre seamos fieles a la iglesia y sobre todo fieles a la verdad, para que en todo momento y en todo lugar tú y yo viviéndola la manifestemos y la proclamemos que al fin y al cabo no es sino proclamar a Jesucristo que es la verdad. a Jesucristo a Jesucristo